Los danzadores, sujetando los palos con las dos manos en horizontal y los brazos hacia abajo, realizan un giro de un cuarto, los de la fila izquierda rotando hacia la derecha y los de la fila derecha hacia la izquierda. En esta posición chocan los extremos de sus palos cuatro veces. Cambian la posición juntándose las esquinas y abriéndose los centros, y vuelven a golpear los extremos de sus palos cuatro veces. Vuelta a la posición inicial, donde cada danzador golpea el palo del compañero de enfrente con los palos cruzados por arriba, primero con el brazo derecho, luego el izquierdo y por último el derecho. Cambian la posición juntándose las esquinas y abriéndose los centros, y de nuevo cada danzador golpea el palo del compañero de enfrente con los palos cruzados por arriba, primero con el brazo derecho, luego izquierdo y por último derecho. Vuelta a la posición inicial, donde repiten dos veces los tres golpes con el compañero de enfrente. Cambio de calle con giro solar. Los danzadores de la fila izquierda retroceden de espaldas con un cuarto de giro a la izquierda, y los de la fila derecha avanzan hacia delante con un cuarto de giro hacia la derecha, mientras van entrechocando los extremos de sus palos cuatro veces, lo cual implica que comienza de nuevo la coreografía. En cada calle realizan la coreografía completa hasta llegar a la posición inicial, donde repiten dicha coreografía por última vez y terminan sujetando cada danzador los palos en aspa a la altura de la cara. Gracias. 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 Gracias.